Pa' que se secara, pa' que se secara Descansando allá en un pozo A la sombra de un cipre A la sombra de un cipre Los pastores se han parado Antes de llegar a la ley Antes de llegar a la ley Canta la José María lavada Tendiendo los tracos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara Descansando allá en un pozo Canta la José María lavada Tendiendo los tracos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara Descansando allá en un pozo Descansando allá en un pozo Descansando allá en un pozo Los pastores se han parado Los pastores se han parado Los pastores se han parado Canta la José María lavada Tendiendo los tracos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara Descansando allá en un pozo La vieja inicia a José, le cantan a un niño Dios, le cantan a un niño Dios, una nana pa' que duerma, en té no bebe algo no, en té no bebe algo no. Cantaba José María la mamá, teniendo los tracos pa' que se secaran, pa' que se secaran, pa' que se secaran, el niño dormía, José le cantaba. Cantaba José María la mamá, teniendo los tracos pa' que se secaran, pa' que se secaran, pa' que se secaran, el niño dormía, José le cantaba. Plantaba la cena y alababa Tendiendo los tracos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara En mi todo el día vos te dejaba